Hola amiguis, ¿cómo están? Estamos otra vez en Plaza Isazaga número 38 y en esta ocasión estamos visitando Muyao, pero lencería se llama Pijamas, vamos a entrar, es el local L608 y aquí también hay precio de mayoreo y menudeo, además también hacen envíos a toda la República Mexicana. Ahorita les voy a mencionar todos los precios y toda la mercancía en existencia, como se pueden dar cuenta también tienen los protocolos de higiene y seguridad, como los tapetes sanitizantes, el gel antibacterial, esta es la entrada y por acá va a ser la salida. Vamos a pasar para que ustedes vean la gran variedad que tienen, vamos a comenzar con el siguiente modelo que está en $30 pesos por pieza y precio de mayoreo es en $28 pesos, vean los diferentes modelos que tienen, también diferentes colores, como pueden observar también diferentes marcas. Vean los estampados de corazones, lisos, de flores, como estos de aquí están totalmente lisos, solamente tienen aquí unas cuantas letras, es para los diferentes gustos. El siguiente modelo ya es más boxer, está en $35 pesos la pieza y precio de mayoreo $33, también hay diferentes colores, como pueden observar hay en verde, beige, azul, este que ya está estampado, vean todos dicen love, los siguientes que están en color azul, rojo. Lo de una pieza está en $35 y a partir de 12 piezas está en $33, martes y jueves tenemos la promoción que es a partir de 3 piezas en toda la tienda y ya le quedaría en $33. ¿Te puedes llevar los diferentes modelos? Sí, toda la semana de lunes a domingo se pueden llevar diferente y también se pueden llevar por docena. Ah, perfecto. Por ejemplo, el boxer de dama y caballero la docena está en $310. Ok. Lo que es el invisible, este de aquí, está la docena en $290. De este lado empieza el encaje y está la docena en $300, igual se la puede llevar sortida, de diferentes colores y modelos y tamaños. Ok. También manejan varias tallas, ¿verdad? Sí, manejamos este M, que sería una chica porque vienen un poco reducidos. Ok. Y la XL hasta la 3XL en algunos modelos. Ok. ¿Estos son tus precios? Sí, $30 una pieza, $28 mayoreo. Ok. El invisible está en $33, este, menudeo y mayoreo en $30. Ok. Le llaman invisible porque no tiene costuras, ¿verdad? Sí, así es. Para los vestidos, chicas. Vean los diferentes colores. Hay varios colores pastel, colores fríos también, colores cálidos. Para los diferentes gustos porque hay chicas que les gustan calados, otros lisos, estampados, con flores. Aquí hay una gran variedad de lencería. Vamos a pasar a continuación con las pijamas, pero quiero que vean toda la calidad que tienen. La mercancía va variando, dependiendo, puede ser que sea cada mes, cada dos meses, dependiendo conforme sea también la temporada. Ok. También hay envíos a toda la República Mexicana. De lunes a sábado es de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Lo que es domingo es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. Todo esto es invisible, pero también hay estampados, lisos, con encaje, vean qué bonitos. Hay diferentes colores. Están los famosos cacheteros, tipo bikini. Ok, 28 pesos, este es algodón, también diferentes colores, diferentes modelos. Y tallas. Tallas. ¿Es todo para dama? Sí, así es. El que es este con elástico ancho está 28. El que tiene el elástico normal, que es en la parte de aquí al lado, en 27. O la docena en 240, ya el calzón queda en 20 pesos. Y puede ser surtida de toda la pared. Esta sección es el de niña. También diferentes estampados, diferentes colores. Y edad. Y edades. ¿A partir de qué edad tiene? Tengo de 4 a 6, de 8 a 10, y me parece que había una más chica. Ah, y de 6 a 8. De 6 a 8. ¿El de arriba es de niño? Sí, el de arriba es el boxer y la trucita. También diferentes estampados, diferentes colores, chicas. Y me imagino que diferentes edades. Sí, también. Tenemos de 2 a 4, de 7 a 8 y de 8 a 10 también. Ok. Vean, este es el elástico normal. Vean, aquí van a elegir ustedes el que quieran. Se pueden llevar surtidos. Ya nos acaban de decir que hay mayoreo y menudeo. Bien, vamos a empezar con el siguiente que es calcetín para caballero. Es más formal. Y como pueden ver, una pieza está en 15 pesos. La docena está en 110. También hay diferentes estampados para los diferentes gustos de los caballeros. Miren, también hay colores claros como este camel. En color azul, gris, negro, blanco, que es el básico. Aquí se pueden venir a surtir mayoristas. ¿Este qué precio tiene el Sport? El Sport, el paquete está en 60. Una pieza está en 20. O los martes y jueves el paquete queda en 45 a partir de 3 piezas. ¿Martes y jueves son promociones? Sí, así es. Ah, perfecto. Para que vengan esos días a visitarlos. En el piso 6 se llama Mujiao. Y recuerden que es de pijamas, lencería. Hay para caballero, para toda la familia, para dama, para los pequeños de casa. ¿Estos son tines? Sí, así es. Son tines que son para zapato o igual para tenis. En la parte de acá atrás tienen el silicón para que no se resbalen. Perfecto. La pieza está en 10 pesos. La docena en 110. También hay diferentes colores. Diferentes estampados. Aquí lo pueden observar. Y estos son diferentes. Y es otro modelo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Estas son más gruesas, son térmicos. Ok, perfecto. Son igual para dormir. Una pieza 30 pesos a partir de la docena en 25. Miren, térmicos. Ahorita que están las lluvias. Ajá. Sí. Vean. Y ya vienen los fríos. También los fríos. Hay muchas personas que tienen frío. Bueno, este es de calidad. Y aquí está también este modelo. Como pueden observar, también hay diferentes marcas, ¿verdad? Así es. Ok. Y el último están es Team Paradama. También es Sport. Varios colores. ¿Este qué precio tiene? Igual, es el mismo precio que caballero. El paquete está en 60, una pieza en 20. O martes y jueves, a partir de 3 piezas, queda en 45 el paquete de 13. Perfecto, chicas. Vean. Diferentes colores. La mayoría les gusta también el color rosa. Aquí hay varias tonalidades. Esta es afelpada de adentro. Y tiene brillitos. Perfecto. Estos ya vienen, como pueden ver, de diferentes caricaturas, series animadas. Y están de moda. Estos están en 30 pesos. Ajá. Y precio de mayoreo, 25. Este precio de mayoreo, ¿cuántas piezas? Igual, a partir de 12, o martes y jueves, a partir de 3. Ah, perfecto. Miren todos los modelos que hay. Ok, estos están más cortitos. Están en 20 pesos. Precio de mayoreo en 18. Vean los estampados también chulos. Diferentes colores. Nosotros le llamamos kawaii. Vean qué bonitos. Bueno, vamos con el siguiente modelo. Que se llama Butina. Está en 10 pesos la pieza. Y precio de mayoreo, 8 pesos. Miren. También diferentes. Estos me gustan porque cuentan también con sus orejitas. Y aparte, de verdad, son súper suavecitos. Vean los modelos que tienen. Ahorita disponibles. Y por acá van a encontrar otro modelo más. La pieza está en 30 pesos. Precio de mayoreo, 25. ¿Y es la docena? La docena en 300. En 300. Pero vean, ya cuenta con detalle también. Como este que tiene perlitas. Vean un gatito. Estrellitas. Estas famosas perlitas que ahorita están en tendencia. Y hay también diferentes colores. Como este coral o rosa. blanco, amarillo. Vean qué bonitos se ven. Hay más modelos aquí abajo. Para temporada de frío. Y sí, aquí está la marca. Vean. Y de hecho, nos dice que 30 pesos. 30 pesos una pieza o 4%. Ese es precio de toda la semana. Ah, perfecto. Y vean qué bonitos modelos también. Les comentaba que hay muchas personas que son muy friolentas. Como es mi caso. Entonces, les va a gustar estos modelos que son más calientitos. Hay mixto, ¿verdad? Para caballero y dama. Vean. Varios modelos. Aprovechen, chicas. Ahorita que ya se vienen los regalos. El invierno. Los fríos. Bueno, vamos con el siguiente modelo. Este está en 20 pesos. Precio de menudeo. Y de mayoreo en 18. ¿Este cómo le llaman? Esa, pues, calceta larga. Lo que pasa es que también hay para niño. Bueno, niño y niña. Y para adulto. Ah, perfecto. Vean los modelos. Diferentes colores. En gris, rojo. Ahorita que se viene la Navidad. Ya vienen estos estampados también. Miren los renos. Y estos son otros, ¿verdad? Sí. Vean, estos ya son más de series. O caricaturas famosas de Disney. 60 pesos el paquete. ¿Cuántas piezas tiene el paquete? El paquete tiene tres piezas. También son afelpadas. Y son todas largas. Ay, qué bonito. Y tienen diferentes dibujos de caricaturas. Viene variado, ¿verdad? Sí. Miren, por ejemplo, este viene este pollito. Mickey Mouse. Y por acá tenemos a Piolín, me parece que se llamaba. Miren, ya hay diferentes. Este que es el come galletas. Winnie Pooh. Winnie Pooh. Perri. Perfecto. Por acá hay más, miren. Y hay hora de aventura. Esta sección ya es de niños, está el precio de menudeo 10 pesos, mayoreo 110. Y tienen el detalle de la boquita. Estos tienen boquita. Igual son unita ya, pero también tenemos más chicos. Ok. Vean cuántos modelos. Y este es otro modelo. Es más chiquito, ¿verdad? Sí. La diferencia es que en este tiene antiderrapante. Las huellitas y las letras para los niños chiquitos. Ok. Y hay de varias edades, de 8 a 12, de 4 a 3, de 1 a 3. Ok. Este precio de menudeo 15 pesos, de mayoreo 120. La docena. La docena. Ya te sale mejor. Por favor, aprovechen para todos los amigos que son mayoristas. El siguiente modelo está a 10 pesos la pieza. Y por docena. Y por 12, por 8 cada una. 8 pesos cada una. Y estos también cuentan con sus orejitas para los niños. Ay, qué bonitos. Vean, más tiernos. Bueno, es toda esta sección de aquí. Este ya tiene otro precio, ¿verdad? Esta es butina y es más larga. Esta está en 15 a una pieza, mayoreo en 12. Ah, perfecto. Estoy media, 15 pesos la pieza. Precio de mayoreo igual, también son 3 piezas. No, esa es a partir de 6 piezas. Ah, 6 piezas, 13 pesos. Ok, para los más pequeños de casa, 10 pesos precio de menudeo y de mayoreo 110. ¿Es la docena? Sí, la docena en 110 y tenemos igual de varias edades. Ok. Tenemos para un año, para de 3 a 4, de 8 años, de 6 años. Vean, conforme van viendo va avanzando también la edad. Estos ya son más grandecitos. Ya son para 8 años. Ok, estos 8 o 9 años. Y son los más chiquitos, para bebés. Vamos a pasar a esta sección que ya es más para bebés. Es una pieza a 20 pesos. La docena a 15 pesos cada uno. También con dos pares la bolsita. Con dos pares, vean. También diferentes modelos, diferentes estampados, colores. Depende también si es niña, niño. Y de este lado solo viene un paquete y está en 10 pesos. 10 pesos. Igual a partir de 12, en 8 pesos o a partir de 3. Ok. Dependiendo el día que venga. Perfecto, chicas. Aquí las promociones me decías que son martes y jueves. Martes y jueves a partir de 3 piezas en toda la tienda. Perfecto. Vean estos que están en 30 pesos. Estos ya son de recién nacidos, talla 0. Talla 0. Precio de mayoría 25, precio de mayoría 160. ¿Estos vienen más? Es a partir de 12. Ah, de 12 piezas. Ok. Cada cajita trae dos pares. Dos pares. Estas sillas más grandes, 6 a 12. Una pieza está en 15 o mayoreo a 13. Ok. Y de este, pero igual son chiquitas las calcetas para recién nacido y para dos años. Perfecto. Bueno, por acá tenemos. Igual para talla de 1 a 3 años, el paquetito trae 3 y está en 36. Está buenísimo este precio chicas, 36 por 3 piezas. Súper bien. Ya nos mencionaron también las edades. Y aquí están los colores disponibles. Bueno, vamos a pasar ahora al bralé que está en 80 pesos, precio de pieza y 70 precio de mayoreo. También son 3 piezas. Martes y jueves a partir de 3 piezas, los demás días es a partir de 12. Perfecto. Vamos a acercarnos un poco más para que vean los modelos disponibles. Vean qué bonitos. Hay muchas chicas que les gusta también porque estos lastiman menos que un brasier por las costuras también. Vean. Hay en diferentes colores, blanco, negro, que son los colores básicos, colores fríos. Hay también, como este modelo, que es con flores. Con encaje. Vean estos que ya están un poquito más largos. ¿También están en el mismo precio? Sí. Ok. Esos son tipo bluzón. Tipo bluzón, sí. Están muy bonitos. Vean. Si estás buscando lencería, aquí puedes encontrar una gran variedad. Nuevamente en la cajita de información te voy a dejar todos los datos de la tienda para que pases a visitarlos y sobre todo los días que tienen promociones. Bueno, chicas, vamos ahora con los coordinados. Como pueden ver, vienen las dos piezas. Miren, aquí está lo que es el calzón. Vean. De ese tenemos calzón, cachetero, tanga y tipo bikini. Hay también varios colores, ¿verdad? Sí. ¿También tallas? Tallas. De este lado, son las únicas, bueno, este, este y este vienen por tallas. Todo lo demás es unitalla. Unitalla, perfecto, chicas. ¿Hasta qué talla manejas? Manejo de la SM, es decir, una talla chica que da una M y una LXL, que es una talla grande que da una extra grande. En algunos viene de XL a la 2XL. Ok, depende también del modelo, ¿verdad? Así es. Ok, chicas. Algunos modelos, recuerden que a veces también vienen reducidos. Hay que ver también su talla. Algunos, como estos, nos comentan que son unitalla. Vean, están bien bonitos. El encaje los hace ver muy femeninos y muy formal. Los body, ¿verdad? Esos también vienen por talla. Por talla. Igual. SM y LXL. El body está en 130, precio de mayoreo 120. También varios colores. Bien, vamos con el siguiente, que es un corrinado. Vean, estos sí ya cuentan con la varilla. Vean, aquí está lo que es el brasier, el calzoncito. Hay varios colores. Mirad, atrás están los colores claros, blanco, color beige. El básico negro. Precio de menudeo 140, de mayoreo 130. Vean el siguiente. A muchas chicas les gusta solamente el color negro o blanco. Aquí van a encontrar varios modelos. Y estos ya son los brasieres. El brasier que está en 110 una pieza. Y precio de mayoreo 100. ¿También son 3? Martes y jueves a partir de 3. Y los demás días es a partir de 12. Ok. Aquí está, chicas. Aunque, la verdad, sí, para los amigos mayoristas sí les conviene más el mayoreo. Recuerden llevarse por docena para que les salga mucho mejor. El brasier invisible. Ok. Aquí tenemos la pezonera. También son muy comunes. Estos están en 90 pesos la caja. O este que está en precio de mayoreo 80 pesos. Vean, así viene en su cajita. Son invisibles. El siguiente que es el brasier. Está en 100 pesos. Viene así en su cajita. Vean, me parece que hay varios colores. Negro. Con negro, este nude. Y con mi más clarito, como veis. Perfecto, miren. Aquí está. ¿También estos van por tallas? Eh, sí. Las únicas tallas que tenemos disponibles es A, Copa A, Copa B y Copa D. Ok, ahí está disponible. Vamos con el siguiente stand. Pijama de satín. Este está en 150, ¿verdad? 150, ajá. Vean las piezas. Diferentes modelos. Vean qué bonitos. Cualquiera, 150. Esta sí solamente tiene el precio de menudeo. Ya que apenas, hace poco, le bajamos precios. Ok. También está en 150, ¿verdad? Sí. Vean cuántos modelos. Los únicos que cambian de precio es este. Este está en 220. Ok. Este está ahí en 190, 180, 180 y 220. A estos sí se les bajan 10 pesos. Mayoreo. Pese de mayoreo. ¿El mayoreo igual, 3 piezas? El mayoreo es a partir de 12, pero igual martes y jueves a partir de 3 piezas. Perfecto. Vamos con el siguiente que está en 650 el par. Vean los colores. El siguiente modelo que está 10 pesos la pieza o a partir de la docena está en 8 pesos. Vean, es el team. Es el más cómodo para cuando utilizamos los tenis. Diferentes modelos, colores. Estos también en la parte de acá arriba traen el silicón. Ah, perfecto. Vean, eso está muy bueno porque hay unos que se resbalan, ¿verdad? Y estos ya no va a pasar. Eso está genial, chicas. Eso les conviene. Bien, los siguientes son de adulto. Está en 13 pesos la pieza. O la docena, precio de mayoreo en 10 pesos. También tienen su boquita. Vean, todos de animalitos. Por acá abajo tenemos más modelos. De pollito, de gatito. Vean. De osito. De personas. Para niño. Para niño. Precio de mayoreo 7 pesos. Y de menudeo 10 pesos. Vean, de Dora. Es famoso y también se lo pueden llevar. Bien, por acá tenemos el boxer de niñas. 60 pesos. Una pieza, 55. Precio de mayoreo. Ese es el coordinado. El coordinado. Y el boxer solo en una. Sale en una pieza en 28. O la docena en 280. El siguiente corpiño. Ahí tenemos los precios. De menudeo 35. De mayoreo 30. O la docena, 355. Vean qué bonitos estampados y colores vivos. Además, son diferentes. Vean, de jirafita, conejo. Hay en colores. Este otro. Que dice love. Vean. Vean el siguiente. Esta una pieza está en 30. Mayoreo 25. La docena en 295. La diferencia es que este viene normal. Como si fuera un top. Y este trae esponjita. Perfecto. Ahí está, chicas. Vean. También hay colores neón. Si están buscando ligueros. Una chica también me preguntaba. Aquí también los van a encontrar. Una pieza 70 pesos. Precio de mayoreo 60 pesos. Hay diferentes. Como pueden observar. Vean. Formas. Diseños. Estos son un italia, ¿verdad? Sí, un italia. Trajes de red. Vean que coquetos. También diferentes modelos. Todos están en 80. Igual a partir de 3 piezas. Está en 90. O a partir de 12. Ah, perfecto. Vean cuántos modelos. La siguiente sección. Que es medias. Una 30 pesos. Y si te llevas media docena. 6 piezas. 25 pesos cada uno. También hay de colores. Miren, por ejemplo, este. Muchas chicas luego no les gusta. El básico negro. O el básico blanco. Bueno, acá también hay algunos colores disponibles. Hay azul, rosa, lila. Y también así. Con estampado. Lisas. Con lunares. Vean, esta es lisa. Pero sí tiene un poco de color. Bien, vamos con el siguiente calzón. Que este nos comentan que tiene faja. Y sí, chicas. Es para dama. Este está en pieza. 30 pesos. De mayoreo 28. Vean, también hay varios colores. Negro, vino, azul. Y el de acá es otro modelo. También. También con tipo faja. Está una pieza 40 pesos. De mayoreo 30 pesos. Y hay varios colores. Vean. Este es el clásico corte. De calzón. En la parte de abajo tenemos otros modelos. Este pieza está en 80 pesos. De mayoreo 60. Y por acá 30 pesos una pieza. 33 de mayoreo. Este también es como tipo boxer. Vean. Y así es fajita. Fajita, ¿verdad? Sí. Aparte siento que estos también moldean un poco. Vean. Vean el siguiente. También hay varios colores. Negro, rojo, amarillo. Vean la siguiente sección, chicas. Que encontramos aquí en Uyao. Estos están en 180 la pieza. Y 160 precio de mayoreo. Vean. Son como unas pompis. Literal. Y vienen en color negro. En color beige. Este es un modelo. Y este que tenemos aquí abajo es otro. Está en 200 pesos la pieza. 180 de mayoreo. Y vean. Esto le va a dar forma. A lo mejor te pones unos jeans. Y vas a aparentar más pompi. Miren. Aquí está la chica. La modelo. Acolchonado. Vean. Y hay en dos colores. También negro y beige. Bien, chicas. Vamos a pasar a estos conjuntos para dormir. Para dama. Están en 200 pesos la pieza. Mayoreo. A partir de 6 piezas. Queda en 190. Ok. Vienen dos piezas, ¿verdad? Sí. Lo que es la bata. Lo que es el vellidol. Vean. Está muy bonito. Hay en diferentes estampados. Más flores. Este también que es un poco más kawaii. Vean estos modelos. Son dos diferentes colores. Este es más rosa. Más blanco. Pero manejan mucho el estampado de flores. Sí. Los de 200 son de algodón. También son dos piezas. El de arriba. Esta varía es de short. De short. Y la camiseta. Como pueden ver. Está en 200 pesos. Las dos de arriba. Este de acá también está en 200 pesos. Aquí este ya me quedó un poquito más cerca. Como pueden ver. Ahí está el shortcito. Hay muchas chicas que les gusta así. Que no les gusta la bata. Bueno. Aquí están los diferentes estilos. Este otro que también está en 200 pesos. Aquí está el shortcito. Aquí está otro modelo. Vean. Van a encontrar varios. Y estos que tenemos aquí ya están en 180. También. Atrás hay varios colores. Por si no les gusta el primero. Este cuenta con su camiseta sin mangas. Corte redondo. Y también tiene el short. ¿Verdad? Ajá. Ok. O también los estampados. Este que es de Plaza Sésamo. O arriba también hay otros modelos. Miren. 180. Vean. Para las chicas que les gustan más. Los animalitos. Vean este otro de estampados. Vean. Aquí hay más. En su mayoría con dos piezas. Este ya tiene otro precio. ¿Verdad? Sí. Vean. 170. Ese está bonito. Sí. 170. Tenemos de 160. 160. Miren. Por acá seguimos con 180. Y hasta acá ya comenzamos con 170. Vean. Miren. Vean esos. Los siguientes. Los siguientes que están en 160. Vean. Para las que son muy amantes a los gatitos. Aquí encontramos varios estampados. Este también está en 160. 170. Ahorita vamos a pasar también a los de caballero. Miren. Ahora tenemos esta sección de boxer. De pieza está en 35 pesos. Y por docena. Precio de mayoría en 310. Hay también diferentes estampados. Quiero que los chequen. Miren. Lizos. Son los de mía. Y estos son las tallas. Ok. Aquí están los de niños. Aquí nos comentan las tallas. De 8 a 10. De 5 a 7. Y de 2 a 4. Diferentes estampados. Miren. Les voy a mostrar. Los famosos carritos. Las carreras. Vean. Es para los más chiquitos. Aquí nuevamente de caballero. El boxer de niño. Una pieza está en 28 pesos. Y la docena en 280. Y como pueden ver. Ahí están las tallas disponibles. Y también aquí vas a encontrar. Todo y media. ¿Estos de qué talla? O son unita. Son unita ya. Ok. El precio de menudeo. Está en 13. Y el precio de mayoreo. Está en 11 pesos. Ok. 13 pesos y 11 pesos. Recuerden que aquí manejan. Mayoreo y menudeo. Aprovechen. Miren. Este que está liso. Vamos a la última sección. Que es pijama para caballero. También hay diferentes modelos. Todos están aquí en 180. Cuenta con dos piezas. ¿Verdad? El pantalón. Sí. Ya sea de manga corta o manga larga. Perfecto. Les voy a ir pasando los modelos disponibles. Vean qué bonitos. De cuadros. De rayas. Depende el gusto de cada uno de las personas. Le puedes regalar uno a tu papá. Al novio. Al amante. Abuelito. Vean. Estos son por talla. Sí. La talla que manejamos es de la XL a la 3XL. Pero no se expanden. Vienen un poco reducidas. Entonces. Cuestión de que chequen las tallas. Sí. Para que midan bien. Perfecto. Vean chicas. Ahí están todos los modelos disponibles. Y el precio.